Estimado vecino, la Municipalidad de Goicoechea realiza esfuerzos diarios para que los servicios se presten debidamente, en procura de la salud pública, desarrollo y bienestar de la población del cantón. Pero la falta de cultura tributaria de algunos ha obligado al cobro judicial y a gestionar por deudas el remate de propiedades. El 31 de diciembre vence el trimestre al cobro, sea un colaborador en el desarrollo del cantón, pague en cajas o en internet banking. Municipalidad de Goicoechea, todos comprometidos con el mejoramiento del cantón.